¿Te has preguntado sobre los orbs o esferas dimensionales y lo que son? Son vehículos interdimensionales reales. Muchos los consideran como los botes solares. En los egipcios o en el Merkabah se mencionaban en la Biblia. Esta afirmación no sería una exageración ya que se piensa que un orb es la forma como Dios nos creó. Es como somos antes y luego de nuestra vida terrestre. Estos orbs pueden ser sentidos y escuchados. Hay personas que han podido percibir un mensaje de estas esferas. Dicen que ellas se comunican hablándonos dentro de nuestra mente telepáticamente mucho más allá de la percepción normal. Los orbs pueden cambiar de forma y existe más de una clase. La primera clase de orbs son aquellos que se presentan a la altura del ojo humano o por encima de él, a la altura del techo interno de las casas. Cuando se trata de múltiples esferas, hay una principal que dirige a las demás y las coordina, apareciendo en los revelados más clara de fotos y sólidas mucho más que otras. Eventualmente, al hacer ampliaciones de la foto en una computadora, estas esferas pueden tener un rostro. ¿Sabías que existen orbs relacionados con el fenómeno ovni también? También, ellos sirven para ayudar a asistir a seres extraterrestres que operan el vehículo espacial, como si fueran una suerte de escudo psíquico. Supuestamente serían ubicados principalmente en cielo abierto. Los orbs que pertenecen a entidades extraterrestres, se cree que este tipo de esferas son las que tienen una apariencia más detallada y compleja en sus texturas y figuras. Muchos hasta hablan de haberles visto un rostro. Son raramente fotografiadas. No es de extrañar, ya que los seres extraterrestres, como nosotros en esencia, seríamos lo mismo. Una esfera de luz, un orb, podría ser entonces un ser tanto de procedencia estelar como interdimensional, en estado de proyección, mostrándose bajo la forma ideal de concentración de energía para moverse y desplazarse. Los orbs se desplazan del lugar. Pueden ir de una forma a otra. Esto es lo más resaltante. En varias fotografías, a través de su secuencia, se ha demostrado su movimiento. Todos somos esferas viajeras. Nos movemos multidimensionalmente como esferas fuera del cuerpo a la velocidad del tachión, que es la velocidad del pensamiento a través de la luz del amor. Esa luz es energía tachiónica y va más allá de la velocidad de la luz. ¿Sabías que estos orbs nos rodean y están aquí entre nosotros? Que son esferas de color arcoiris creadas de la mano de Dios. Estos orbs nos dirigen, nos protegen. Dentro de ellos también están los ángeles. Los ángeles que nos rodean desde otras dimensiones y que vienen hacia nosotros. Si alguna vez has visto a alguno de ellos en una fotografía, puedes estar seguro o segura de que los orbs están allí, siguiéndote y acompañándote en esa experiencia terrenal, en este viaje de vida, en esta misión que has elegido como un ser multidimensional. El fenómeno de los orbes nos muestra que nos movemos en una dimensión espiritual que excede nuestra percepción ordinaria terrenal de las cosas. Este campo potencial ilimitado es accesible, amistoso y fiable y se vuelve visible gracias a los orbes. Estos orbes pueden manifestarse de forma completamente transparente. También los hay rojos, los hay multicolores y los hay de diferentes formas. ¿Tú has visto alguno? También se han detectado en lugares donde existen antecedentes paranormales intensos. La explicación a ello es que en determinadas ocasiones, los espíritus o esencias humanas, después de abandonar su cuerpo físico, deciden quedarse cerca de sus seres queridos o de los sitios que les pertenecieron, en lugar de continuar su camino hacia una dimensión superior. Si esto es verdad, probablemente los orbs serían manifestaciones de esas esencias humanas. Muchas veces estas esferas de luz han sido sentidas sin media razón por diversas personas, como si se tratase de una presencia invisible. También estos orbes se pueden comunicar con nosotros de forma telepática. Puedes escuchar el mensaje dentro de tu mente. Estas esferas de energía muestran una clase de movimiento sensitivo e inteligente, por lo que son considerados como posibles guías espirituales, tanto de la naturaleza como de los seres humanos. Algunos de los orbs tienen una semejanza sorprendente con rostros humanos o rostros de tipo mágico, lo que no tiene ninguna explicación lógica ni científica, por lo tanto su explicación es paranormal. Es posible que muchos seres angelicales y seres protectores se manifiesten en reuniones familiares especiales como nacimientos o alguna fiesta que es importante para ti. En algunas fotografías como bodas, bautizos, nacimientos, hay miles de orbes que rodean la foto. ¿Será que estos seres están ahí contigo, cuidándote, protegiéndote y dándote una bendición? Estos orbes también han sido fotografiados en iglesias y en templos de todo tipo de religiones. Ahí mismo los describen como ángeles de luz. En estos tiempos se están presentando en miles de lugares. Estamos rodeados de ellos y debemos saber que nos están ayudando a trascender, ya que estamos ya en la quinta dimensión de conciencia. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Te espero en Tocando el alma.